Bueno gente, acá estamos haciendo un nuevo video, acá con la compañía de Joel, la última vez que fuimos a pescar tuvimos que venir a remo, ¿te acuerdas Joel? Sí, 40 kilómetros con un solo de remo. ¿Cuál es el remo? Ahí vamos, mostrales el remo famoso. 40 kilómetros se aguante. Ahí está, ¿verdad? Impresionante, hasta que después pedimos ayuda y nos socorrió una canola. Bueno mucha gente, si sale algo después, la mostré mostrando. Bueno, el primero del compañero, mirá, la cañita esa. No, para mí, agarrado, mirá. ¿Abajo? ¿Puedo así? Agarrado, sí. Está recontra, lo dos. No, la chuga no creo que sea, eh. Oh, la anga, que yo perdí acá. Pero no, la nada. Bueno, es un miedo bien empezado. Capaz que se ve el anco, la verdad. You can see, tú holidays y cantamos el anco. Pase, pero no he caso. A una bolsa O así ¿Dónde tiré? A una bolsa No, mira, toda cosa Bromaba toda con una suela Yo me di shock, bueno Bueno amigos Como no trajimos ancla Vamos a hacer un ancla casero Vamos a hacer un ancla casero Vamos a ver si queda, o no Ahí me parece que tiene que ir Vamos a ver ¿Quién? Aquí está ¿Quién? Ahí en la soquita La gente de acá lo vamos enganchado Vamos a tirar acá atrás del barco No, medio larga ¿Más larga o más corta? No, más corta Más corta que pueda Bueno, vamos a ver acá si tenemos otro con lo armado Para que salga Más corta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esperarán pacientes porque algo han de picar Y esperarán pacientes porque algo han de picar Amigos pescadores, venga y arrimensen Y pesquen por la costa de mi linda Santa Fe Y pesquen por la costa de mi linda Santa Fe Amigos pescadores, venga y arrimense Amigos pescadores, venga y arrimense 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 No está la barra. Una cosa, un apretado. Ah, con comida de huecos. 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 Salud. Este es el armado palo, armado palo, vamos a hacer la devolución? Este es el armado palo, vamos a hacer la devolución, toma el aire, está bien? Vamos a hacer otro, vamos a hacer el hombre, es el amigo, un amarillo, no, un mancholo, un mancholito Vamos a hacer la devolución, vamos a poner más Vamos a hacer el hombre, es el hombre, es el hombre, es el hombre, es la devolución La maricia, la maricita. La maricita. La marica, la marica. La marica, la marica. La marica, la marica. La marica.